Guchi, Gucci, Prada Guchi, Gucci, Gucci, Prada Guchi, Gucci, Prada Guchi, Gucci, Gucci, Prada Guchi, Gucci, Prada Valentino, Chanel y su prim Ustedes lo saben Que yo soy un fucking Pring Gucci, Gucci, Prada Gucci, 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 Prada Gucci, Gucci, Prada Gucci, Gucci, para Valentino, Chanel y Supreme Ustedes que lo saben que yo soy un fucking pin Gucci, Chanel, Cristian Luis Boutin, también Valenciaga Recuerda, hijueputa, que cada jeva que me chingo a mí me paga Tengo tres gatas y a todas las quiero Yo vivo paciente, no me desespero No voy con mentiras, mucho menos pero Yo vivo cabrón, pero tengo que darle vida a mi carrera Lleno de ambición Yo quiero un Bugatti, no un Panamera Mira tu gata como se acelera Me ve bajando por las escaleras Y me grita que tú eres Real G cada vez que me ve joseando por la carretera Yo no ronco con corta, mucho menos con rifle Te pilla mi hermano Plató y te deja muerto por el Arecife Su gata puede que yo me la pise Y con este flow es el que si no dices Gucci, Gucci, Prada Gucci, 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 Prada Gucci, Gucci, Prada Gucci, Gucci, Prada Ra Gucci, Gucci, Prada Valentino, Channel y Supreme C-U-Ustedes lo saben que yo soy un fucking prince Gucci, Gucci, Prada Gucci, 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 Prada Gucci, Gucci, Prada Sí Gucci, Gucci, Prada Valentino, Channel y Supreme Usted te lo sabe, que yo soy un fucking pig Todas las putas trabajan pa' mí Dime cuál tú quieres, la más barata mínimo aquí te cuesta mil Dime lo que quieres, cuál tú prefieres Tenemos pilas mujeres, dímelo a seres Que todo mundo se entere Que a tu puta la llene placeres Yo no me detengo y no me contengo haciendo dinero Es que yo me entretengo, pide lo que quiera Que yo lo tengo, bushy o ferragamo, la fendi o la gendo Yo quiero que todo el compas de a mí me griten frikendo Ningun oso real es, aquí no los veo También Limbutón, joseando en la calle me dicen el nuevo patrón Busca este cuadrón, subiendo el nivel y no dejo el talón Me dicen el Rambo sin verte el talón Jugando con puta ya soy carmalón Me dan el dinero mientras vendo un blon Si tú no me pagas cabrón yo te poto el melón Gucci, Gucci, Prada Gucci, 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 Prada Gucci, Gucci, Prada Gucci, 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 Prada Gucci, Gucci, Prada Valentino, Chanel y Supreme Ustedes lo saben que yo soy un fucking Pimp Gucci, Gucci, Prada Gucci, Gucci, Prada Gucci, Gucci, Prada Gucci, 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 Prada Gucci, Gucci, Prada Valentino, Chanel y Supreme Ustedes lo saben que yo soy un fucking Pimp Black Dube Toaster Music Quality Music Oíste cabrones Gucci o Prada No más de eso C-Triple X La fucking melaza negra Oíste cabrón C-Triple X A-Rex Studio Oíste cabrón Cuality Music Record Pah 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 Gracias por ver el video